Reflexionando Para vivir y ser mejor cada día Las leyes de la herencia natural son un gran fenómeno Que nos exhibe de la responsabilidad de nuestras deficiencias Amigas, amigos, pues todo, todo lo que viene por ley natural Por herencia natural de nuestros genes Nos exhibe de cualquier deficiencia ¡Gracias!